Partido Republicano, se haría la Universidad Ida y Jeviqueque, facilita a la unión de acceso a la benzina superior a la distancia BESIC. Asuntos, secretario general interino, Partido Republicano, sexta-feira, y ya suco, vesoro, posto administrativo, o atular en el municipio de Jeviqueque, le hubiese campañas tipo Tamasai Uma. Secretario general interino, Partido Republicano, Venancio Sarmento, la comunidad no apoyante Cira promete, la Universidad Ida y Jeviqueque, facilita a la unión de acceso a la benzina superior a la distancia BESIC. El líder político no manifiesta, que se hagan a la fuerza del pueblo, se hagan a la suficiente para establecer la benzina. También, se hagan a la fuerza del pueblo, que se hagan a la confianza en el partido, que se hagan a la elección parlamentaria. También, implementa el programa Cira, que se hagan a la beneficio directo a la población Cira y Rebase. La Universidad Ida y Rebase, la Universidad Ida y Rebase, que se hagan a la agricultura y turismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.